El Consejo del Municipio del Cantón Morona aprobó recientemente una ordenanza del avalúo del suelo urbano y rural. Según el concejal Marco Arcos, se trata de una actualización pero sin incrementar los valores del impuesto predial, los mismos que se mantienen como están por dos años más. Sí, el Consejo Municipal ya en dos sesiones aprobó la ordenanza del avalúo del suelo urbano y rural relativo a lo que son los predios urbanos y rústicos. Eso es en base a la normativa legal que cada bienio tiene la obligación del gobierno municipal de actualizar las ordenanzas correspondientes. En ese sentido, la Dirección Financiera, conjuntamente con la Dirección de Control Urbano, Rural y Catastros, han presentado la propuesta a la Comisión de Planificación y Presupuestos y al Consejo Municipal con la finalidad de que se actualicen estas ordenanzas, conjuntamente con la Comisión de Legislación. En ese sentido, nosotros como concejales hemos visto prudente acoger el pedido de la ciudadanía referente a que en estos momentos la crisis económica en nuestra ciudad, en nuestro país a nivel general, está afectando a todos prácticamente. Y hemos decidido que se mantengan los valores de los predios urbanos y los predios rústicos durante este nuevo bienio de aquí en adelante. Es así que sí hemos aprobado una nueva ordenanza en base a lo que determina la ley, pero hemos mantenido el valor del avalúo del suelo. Expresó que los contribuyentes deben estar tranquilos ante esta novedad. Queremos informar a la ciudadanía que deben estar tranquilos en ese sentido. No hemos aumentado ni las bandas impositivas ni el valor del suelo en los diferentes sectores. Así que es una cuestión prácticamente legal que nos exigía a nosotros actualizar la ordenanza y de esa manera lo hemos hecho, pero con la premisa del señor alcalde y los señores concejales de no afectar el bolsillo de los ciudadanos en referente al valor del predio rústico y del predio urbano. También se encuentra en revisión la ordenanza relativa al funcionamiento de bares, cantinas y lugares de diversión. Expresó. En la Comisión de Legislación y Fiscalización, también revisando algunas ordenanzas, por ejemplo, ordenanzas de funcionamiento de bares, cantinas y lugares de diversión, con la finalidad de poder normar el funcionamiento y horarios de estos establecimientos. Todo esto encaminado a mejorar la seguridad en nuestro Cantón Morona. Lamentablemente estas ordenanzas ya vienen desde algún tiempo y no se han actualizado. Y peor aún, no se han estado poniendo en marcha y ni tampoco se han estado controlando. Lamentablemente hay centros de diversión que no cumplen horarios, que no cumplen normativas, que tal vez dejan ingresar a personas indocumentadas o peor aún, menores de edad, que venden licores sin permiso, que siendo licoreras tal vez están haciendo uso diferente como salones, que no cumplen con la respectiva implementación o readecuación de sus espacios. Y esto genera desorden, genera molestia en los diferentes sectores de la ciudad de Macos. Así que estamos controlando esto y hemos aprobado en primera instancia esta ordenanza. Estamos modificando algunos aspectos con la finalidad de que también sea aplicable por parte de la comisaría municipal y de la policía municipal. En ese sentido, se les estará informando referente a esto algo muy importante que es para la seguridad ciudadana. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias!